El regreso de una leyenda. Después de una década sin producir tiras infanto-juveniles, Cris Morena, la reconocida creadora de éxitos televisivos, está de vuelta en la pantalla chica con su nueva y emocionante ficción, Margarita. Esta serie promete ser la esperada continuación de la aclamada floricienta, uno de los mayores triunfos en la carrera de Morena. Fue la intrépida periodista Laura Upfal quien desveló el nombre de esta nueva joya y confirmó que Cris Morena y su talentoso equipo ya han puesto rumbo a Uruguay para comenzar el rodaje de la serie. La frescura y la juventud serán los ingredientes principales de esta historia, la cual será transmitida a través de la reconocida plataforma HBO, cautivando a una audiencia ansiosa por revivir los encantadores momentos que vivieron junto a Floricienta. Aunque aún no se han anunciado oficialmente los nombres de los protagonistas, diferentes versiones han empezado a circular, crear, creando una efervescencia de especulaciones entre los seguidores. Sin embargo, entre el mar de incertidumbre, una luz brilla con fuerza. Mary del Cerro, la talentosa actriz que saltó a la fama gracias a su participación en Casi Ángeles, ha confirmado emocionada su regreso bajo la dirección de Cris Morena, aunque en esta ocasión se sumergirá en una nueva y apasionante trama. El cuento más lindo del mundo, aquí con mi compañera y director para lo que se viene. Allá vamos. Felices es poco, escribió la encantadora actriz en una publicación en la que compartió una imagen junto a Isabel Macedo, quien también formó parte del inolvidable elenco de Floricienta y el talentoso director Mariano Ardanás. Además, Mary no pudo contener su emoción y subió una foto de su colega en la Escuela de Comedia Musical de Cris Morena, donde se forjaron muchos de los grandes talentos de la televisión. Aunque otros nombres han surgido como posibles integrantes del elenco de Margarita, aún no han sido confirmados oficialmente. El reconocido periodista Ángel Debrito reveló en Lam que la productora ha mostrado interés en Marcos Ginoukio, el carismático ganador de Gran Hermano. También se mencionó a Julieta Podio, quien al ser consultada confirmó haber recibido llamados, pero por el momento no ha habido nada concreto. Por otro lado, en un emocionante contacto en vivo, Nacho Castañares reveló que ha recibido una llamada de la productora, aunque aún no ha tenido la oportunidad de coordinar una reunión. Mientras esperamos ansiosos más detalles sobre el elenco y los giros emocionantes que nos deparará Margarita, no podemos evitar emocionarnos al pensar en el regreso de Cris Morena a nuestras pantallas. Su capacidad para transportarnos a mundos mágicos y llenos de aventuras ha dejado una huella imborrable en nuestras vidas, y ahora, una vez más, tendremos la oportunidad de sumergirnos en un relato lleno de sueños, amistad y amor.